1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno, actualmente como comentaba Oscar en Zamora Musical, en Zamora Michacán hay una creciente ola de nuevos proyectos que están creando su música. Nos acompañan hoy por ejemplo Alex Raptor y los Asteroides, que es un muy buen proyecto, banda hermana de nosotros. Hay bandas que están haciendo música propia, Nación, Miss Frenesi, infinidad de grupos que no se están encasillando en lo básico de siempre, sino están haciendo su propia música y la apertura se va dando poco a poco. Hay algunos festivales, muchos promovemos nosotros mismos como músicos y gestores independientes de la escena, promovemos nuestros propios festivales. Hay algunos pocos lugares que apoyan en la creación de estos eventos, pero realmente sí es algo limitado, por lo que sí nos sentimos muy contentos de estar por ejemplo allí en Zaguayo, trayendo dos proyectos de Zamora y que se brinde la oportunidad de presentar música nueva en otra ciudad. Para nosotros eso es magnífico. Tuvimos la oportunidad el año pasado de asistir con Rai y creo que... Mis expectativas son muy buenas, veo todo el backline, todo el escenario y no sé, creo que va a ser algo muy bueno realmente a lo que hemos visto o bueno que vimos el año pasado. Más que nada en este tipo de eventos lo que me gusta es ver las propuestas, nos tocó ver el Flyer, que había unas bandas que no hemos visto o no hemos escuchado. Y justamente eso es lo que me gusta de este tipo de eventos, que podemos escuchar otras propuestas, puesto que con Rai hacemos eventos en Zamora y siempre nos gusta llegar a este tipo de lugares para exportar talento a otras... Bueno, ahora sí que a nuestra ciudad empezar a moverlo un poco. Más que nada los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Estado33 con Ledra y nos pueden escuchar en el YouTube, tenemos varios sencillos, varios videoclips. Últimamente estamos en proceso de nuestro nuevo disco y ya tenemos algunos sencillos en el YouTube para que nos sigan y los escuchen. Yo quisiera decirle justamente a todo ese público que se den la oportunidad de escuchar las nuevas propuestas. Nunca realmente, lo digo tal vez como músico si me puedo catalogar de esa forma, me gusta escuchar las propuestas, me gusta escuchar nuevos géneros. Nunca sabemos realmente cuál es nuestro género en el cual nos queremos definir. Por ejemplo, yo puedo aportar algo nuevo o alguien más pueda aportar algo a esto que es el mundial de la música. Y sí, creo que ese es el mensaje que me gustaría darle, que escucharan nuevas propuestas, que escucharan a la demás gente. Y sí, que visiten nuestras redes sociales, Estado33 y bueno, que te dejo con Ray.